¡Muere, murciélago feo y malo! ¡Fae! ¡La mercancía no se toca! ¡Mi lista de la fiesta! Cállate. ¿Por qué pones caras sonrientes junto a ciertos nombres? Tú eres el detective, tú sobras. ¡Entra! ¡No vas a encontrar al jefe! ¡Está en su laboratorio secreto de los jardines! ¡Mierda! Sí, lo sé. Bueno, él me librará. Ya verás. Sí, ya lo verás. Oráculo, ya he terminado. Harley está... bajo control. Y he escaneado sus huellas. Ahora ya puedes encontrar el laboratorio secreto de los jardines. Sí, Harley se ha movido por toda la isla. Así que estoy calibrando el escáner para que muestre solo las huellas que tengan restos de clorofila. Escucha, ten cuidado. He redireccionado un satélite de Wintec para que me dé imágenes térmicas de la isla. Los jardines aparecen calientes. Algo malo está pasando ahí.